Si bien para Héctor Suárez Gomis es mentira que el mexicano sabe reírse de sí mismo, el despertar de la comedia ha ofrecido al actor la oportunidad de vincular a un nuevo público hasta otras maneras de entender el arte sobre el escenario. Sarcástico, de humor ácido y un estilo que marca su camino en relación a la dinastía que lo antecede, el actor hace de El Rose de Héctor Suárez un espacio donde se reúnen distintas tradiciones cómicas para romper esquemas. Una de las mentiras más grandes que nos han contado, aparte de que la tierra es de quien la trabaja, que somos demócratas, que el IFE sí respeta los votos y demás. Bueno, otra mentira es que el mexicano se sabe burlar de sí mismo y no es cierto. No sabemos burlar de los demás, de nosotros mismos no. Nos cuesta mucho trabajo, somos bien pusilánimes y bien maricas y tenemos la piel muy sensible. Ejemplo, ¿qué pasó cuando en Inglaterra se burlaron los de Top Gear de que los mexicanos éramos unos huevones? Así lo dijeron textual y que la comida mexicana parecía vomitada. No iban a regresar al embajador de allá para acá y era una… de verdad me parece tan absurdo. No nos sabemos reír de nosotros mismos. Traigan a su mente un plato de enchiladas verdes. La producción llevada con gran éxito a través de la señal de Comedy Central se enfoca en un público menor de 30 años que con el correr de los años ha dado cobijo a este tipo de propuestas en otros idiomas y con matices distintos. Su roast se redefine como un tipo de discurso que además de disfrutarse debe entenderse, según afirmó, pues la dureza de la comedia puede dejar al descubierto más de un resbalón. Pero desde el momento de que es en broma, no te lo puedes tomar en serio. Yo hace años no me reía tanto en una noche como me reía ese día. Yo me divertí tanto, tanto, tanto. Sé que es difícil, sé que es un sentido del humor muy distinto al que estamos acostumbrados. Y cuando oyes que le están diciendo cosas fuertes a alguien, tú dices, oye, eso no se vale. De entrada sí se vale porque el programa se trata de eso y tú previamente aceptaste que lo hicieran. Pero además, como es en chiste, no es en serio. Te ríes o no te ríes, chao, ya, no pasa nada. Y queremos seguir tratando de analizar la comedia con filosofía como si no hubiera cosas más importantes que analizar así, que sí lo ameritan. Yo creo que el roast fue algo innovador, muy divertido, y fue el bombazo más grande que ha tenido la televisión de cable en años. Así, entre figuras clave del mundo del entretenimiento y renovadas propuestas para la industria televisiva en este lado de la frontera, el mexicano y su comedia derrochada por Suárez Gomis bosqueja cambios en el entender entre compañías. A lo mejor más adelante se ponen de acuerdo con Medi Central y Televisa y dejan ir más actores, no sé cómo sea. Pero creo que comparándolo con los roasts que se habían hecho años, antes en inglés, creo que estuvimos a la altura y mejor que muchos de los gringos. De manera paralela a su proyecto en la pantalla chica y sus diversas participaciones, el hombre que protagonizara producciones como diseñador ambos sexos, continúa la gira de El Pelón en sus tiempos de cólera. La puesta en escena que coloca la familia Suárez Gomis y al ayer de la industria televisiva mexicana en el ojo del huracán ofrecería en Tijuana dos funciones la noche del viernes. Para Frontera.info, con información de Iván Moreno e imágenes de Jorge Valencia.